Y en Houston, Texas, una operadora del 911 violó la ley y confianza de la comunidad al colgar las llamadas de quienes trataban de reportar una emergencia. Crescanda Williams fue encontrada culpable y ahora deberá pasar 10 días en la cárcel y los próximos 18 meses en libertad condicional. ... presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le...